Este sábado 23 de abril, en el Centro Provincial Cultural Mediasur, que está en la calle Belgrano 180, se va a realizar la primera convención K-Pop Anime Gamer, que se llama Fanes por la Pampa. Se va a hacer la Fanes por la Pampa, como que es un evento juvenil, pero también con vocación para toda la familia, porque va a haber tanto actividades para jóvenes, pero en algunas también van a participar los chiquitos y las chiquitas, y que puedan también participar sus familias. Tenemos a quienes les gusta el K-Pop, que es el pop coreano. Por otro lado, lo que es el gaming y la tecnología en general. La idea es extraer incluso personalidades a nivel nacional y muchos pampeanos que son reconocidos a nivel nacional, tanto como jugadores, como dueños de equipos de los eSports, los famosos clubes, como de casters, que son quienes relatan los partidos. Tenemos a un chico que se llama Aku, que es de Intendente Alvear, por ejemplo, que es conocido y relata, como se relatan los partidos de fútbol, relata juegos a nivel internacional. Por otro lado, en lo tecnológico tenemos clubes de ciencias, hicimos invitaciones a los colegios también, y a la universidad, también va a estar el laboratorio de itinerante de física. Y ahí incorporamos también desde las 6 de la tarde lo que es observación del cielo con telescopios. Y desde las 5 de la tarde, por si faltaba incluir a alguien más, hay una competencia de freestyle, ahí abarcamos lo que es la onda urbana de rap y trap, unos de hecho vienen conocidos también a nivel nacional, que es Jaffi, Jessy Pungas. Hay una competencia que aparte da muchos puntos a nivel nacional, entonces sabemos que van a venir raperos y raperas de fuera de la provincia. La entrada es absolutamente gratuita, tenemos ahí un link para anotarse, para más o menos ir viendo, pero sabemos que van a ser muchos más.